Música Bueno, seguimos en este nuestro programa, en el programa de Liliana y como les contábamos antes de la pausa pudimos estar en Corrientes este fin de semana en la presentación de un proyecto que nos parece más que interesante que bueno, ya fue en este caso presentado en el Congreso de la Nación acompañamos al Diputado Nacional Mario Arce que nos invitó a ver de qué manera, bueno, estaban haciendo pie en esa provincia con la colaboración de otros legisladores, por cierto, tanto de Corrientes como de Chaco y este es el informe Bueno, es un trabajo en conjunto, distintas asociaciones, así como también organismos y proteccionistas que vienen trabajando hace mucho tiempo en una problemática que hace a los animales en situación de calle en situación que se encuentran abandonados y bueno, es por eso que surge la importancia de una iniciativa en el Congreso de la Nación a través no solamente de una simple presentación, sino también de un trabajo te decía recién, en el caso de Margarita Charrier, quien es ambientalista y especialista en derecho animal quien ha hecho su aporte importantísimo para que este proyecto esté en el Congreso de la Nación Hemos presentado en el Congreso puntualmente un proyecto que hace a que el Estado se haga cargo justamente de la atención veterinaria básica así como también que se incorpore en materia de educación el conocimiento del derecho animal principalmente en el curso primario, así como también secundario y la necesidad también de la creación de un registro donde se puedan saber estadísticamente cuáles o en qué cantidad existen de vacunaciones antirrábicas, así como también de parasitaciones en todo el país porque esto es una ley de presupuestos mínimos que implica justamente la adopción automática por parte de las provincias y de esa manera, bueno, no solamente se aplica a lo mejor en un municipio que está con alguna política pública en una ciudad, sino también en todo el territorio de una provincia y en este caso de la Nación Claro, han estado también otros legisladores nacionales, el ministro de la Producción aquí de Corrientes Muy contentos por el acompañamiento y el compromiso de legisladores de la provincia de Chaco así como también de Corrientes, el ministro de la Producción también de la provincia de Corrientes bueno, que se han acercado y han participado de esta jornada importantísima así que lo veo muy satisfactorio, es un punto de inicio en cuanto al trabajo y hacerle dar información y explicar los alcances del proyecto así como estuvimos en su momento en nuestra provincia, la provincia de Formosa hoy en la provincia de Corrientes y seguramente vamos a seguir trabajando en otros lugares del país para que tomemos conciencia, no solamente los proteccionistas sino también todas las personas y los legisladores, por supuesto que van a tener que votar este proyecto sobre la importancia de tener una ley de fauna urbana de presupuestos mínimos en materia ambiental porque sin lugar a dudas es la herramienta que nos va a servir para tratar de disminuir todo lo que tiene que ver con las problemáticas de los animales en situación de abandono me parece importante a grandes rasgos hablar sobre el proyecto es decir, yo lo voy a hacer de manera general y la cara que está bien hecha de Margarita Charrián es quien seguramente va a explicar los alcances en forma detallada y también vamos a tratar de evacuar cualquier tipo de inquietud de un proyecto en el cual yo les digo que Margarita me ha acertado en su momento, en su oportunidad lo he estudiado, lo hemos analizado y como una expresión muy personal yo estoy muy seguro de este proyecto y lo estamos trabajando producto de eso es que tuvimos reuniones en mi provincia en Formosa, así como también hoy estamos acá en Corrientes tratando de que se tome conocimiento sobre este proyecto que me parece tan, tan importante porque hace a ocuparse y tratar de resolver una problemática tan importante como la educación nuestra como seres humanos en la cuestión con los animales así como también tratar de ver como de alguna otra manera también los animales no tengamos más animales en situación de calle entonces remarco eso el proyecto en principio o mejor dicho no es un proyecto que tiene que ver con aspectos en materia penal sino que es un proyecto que hace al medio ambiente y me parece recalcar importante porque hay aspectos que a lo mejor el proyecto que a lo mejor ustedes pueden estar interesados o por ejemplo alguna ordenanza municipal y el proyecto lo que busca es tratar de que desde el punto de vista de la fundamentación de la cliente de esa manera tratar de atacar la problemática que hace a los animales en situación de abandono Soy Margarita Servier docente de Derecho Mental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón Bueno, ¿qué ha venido a hacer a Corrientes? Fui invitada por el diputado Mario Arce quien presentó el proyecto en su momento elaborado por el Colegio de Abogados de Morón sobre presupuestos mínimos para la protección de la fauna urbana es decir, para perros y gastos Bueno, ¿qué te parece el proyecto? El proyecto me parece superador me parece que hasta tanto no tengamos en el Código Civil la declaración, el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho esta es una norma superadora hasta tanto lleguemos a ese punto La participación de la comunidad Me pareció excelente mostrando las distintas problemáticas que hay por eso estas leyes lo que hacen es fijar un mínimo de protección para que después cada provincia sobre la base de ese mínimo y teniendo en cuenta su realidad social dicte su propia ley en caso de que lo considere pertinente Soy Estela Regidor diputada nacional por la provincia de Corrientes por el radicalismo y la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto que presentó el diputado nacional por Formosa Mari Barce por supuesto que lo vamos a acompañar desde ya nuestro compromiso y han llevado también el compromiso de la gente de Corrientes representantes de distintos sectores nosotros le llamamos mascoteros proteccionistas vamos a trabajar vamos a estar ahí el día que tengamos que tratar en comisión este proyecto estamos muy de acuerdo y vamos a retrucarlo también acá en la provincia y en los municipios por lo pronto acá en el de Corrientes Capital Yo soy Jorge Vara Ministro de Producción de la provincia de Corrientes y estoy encabezando la lista de diputados nacionales por ECO más Junto por el Cabo Bueno, hoy una pausa se hizo ¿Qué le pareció la charla? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué opinión le merece? Muy interesante me adentré sobre un proyecto que seguramente nos va a tocar próximamente en la legislatura tratarlo si es que no se aprueba antes pero no tenía conocimiento cuando vine ahora sí tengo mucho más conocimiento sobre de qué se trata el proyecto tenía otra idea que era más proteccionista de los animales en realidad está más enfocada a la convivencia entre el ser humano dentro del ámbito urbano con los animales no solamente mascotas sino también animales de trabajo como el caballo pero esto enfoca mucho a la situación netamente urbana muy con una gran visión sobre el tema del cono urbano bonavense que son los ejemplos que más se mostraron pero creo que en la situación de la ciudad de Corrientes se adapta a muchas de las problemáticas que nosotros tenemos acá en la ciudad de Corrientes con la fauna urbana bueno hemos concurrido a la presentación de este proyecto de ley por parte del diputado nacional Mario Arce de la provincia de Formosa con acompañamiento también de Estela Regidor diputada nacional de la provincia de Corrientes cambiemos y bueno tuvimos el acompañamiento de también una académica que es de la universidad de Moró la señora Margarita donde bueno finalmente nos comentó de la problemática de esta búsqueda de los presupuestos mínimos para cuidado ambiental y de la flora urbana claro ¿qué te pareció el proyecto en sí? el proyecto es muy bueno yo creo que debemos crear conciencia de que tantos animales en abandono pasan muchas veces por la ausencia del Estado debemos tratar de establecer políticas públicas buscando no es cierto maximizar optimizar los recursos del Estado en referencia a la atención de estas mascotas abandonadas vincularlas también con las tantas ONG que se preocupan del tema y a veces que faltan cierta articulación o financiamiento que perfectamente pueden suplir muchas veces funciones del Estado como iniciativa está muy bien el proyecto muy por encima lo escuché me gustaría conocerlo más en profundidad para poder dar una opinión acabada obviamente todo lo que sea a favor de los animales me parece excelente muy linda muy importante ¿de qué manera usted ayuda a las mascotas? ¿de qué manera ha sido? ¿está en alguna asociación? no, no, no yo tengo una sola una lavadora y la amo con toda mi alma es un bebé que hay en casa bueno le agradecemos también a la diputada nacional Estela Regidor que nos ha hecho sentir como en nuestra casa en corriente vamos a seguir teniendo noticias porque ahí conversando nos explicaron de algunos proyectos más que interesantes que si bien se están tratando se han presentado en el Congreso de la Nación nos parece bueno interesante valga la redundancia contarles a ustedes de qué se trata en el transcurso de lo que nos resta de la semana o la semana que viene hacemos una pausa les parece nos encontramos mañana muchas gracias a todos se nos quebra la voz en todos hay un poco de Dios yo soy igual a ti tú eres igual a mí es uno solo el amor rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color yo soy igual a ti tú eres igual a mí es uno solo el amor y Gracias por ver el video